Sistema de amortiguador de impacto por módulos de triple contenedor EPSOR 940 El amortiguador de impacto con módulos de triple contenedor consiste en un agrupamiento de módulos en donde cada módulo está integrado por un primer contenedor exterior que aloja en su interior el ensamble integrado por un segundo contenedor flexible el cual a su vez aloja un tercer contenedor flexible con una boquilla de llenado y tapa con válvula de alivio de presión El ensamble de los contenedores interiores se llena con agua hasta el 80% de la capacidad del primer contenedor exterior dejando un 20% de espacio vacío para que el agua tenga espacio hacia donde desplazarse durante un impacto vehicular La función del agua es producir un efecto amortiguante por la transferencia de la energía del impacto a las partículas de agua No tiene partes metálicas, por lo que los vehículos sufren pocos daños y en muchos casos pueden seguir circulando Además reduce la posibilidad de que los pasajeros sufran lesiones graves El ensamble de los contenedores flexibles inferiores se cierra herméticamente por lo que no hay pérdida de agua por evaporación El agua puede permanecer almacenada durante años La válvula de alivio de presión integrada en la tapa del ensamble de los contenedores inferiores permite liberar la presión excesiva durante un impacto La formulación especial de los polímeros con los que se fabrican los contenedores flexibles interiores tiene una gran resistencia al consonado y al desgarre Por lo tanto, el ensamble de los contenedores interiores no explota ni se revienta durante el impacto Si llega a ser perforado, el agua sale solo por las perforaciones liberando la presión Se elimina la necesidad de mantenimiento para rellenar los contenedores con agua gracias a que no hay pérdidas del volumen del agua por evaporación El ensamble de los contenedores flexibles interiores tiene una capacidad de entre 1.3 y 1.6 veces la capacidad del contenedor exterior Si el contenedor exterior se rompe durante un impacto, la presión ejercida sobre el agua despliega el ensamble de los contenedores flexibles inferiores y lo hace salir por las aberturas aumentando la superficie de contacto De esta manera el ensamble envuelve al vehículo incrementando la capacidad de amortiguamiento del impacto Aumentando el número de módulos, se incrementa el nivel de contención El ensamble de los contenedores flexibles inferiores de cada módulo se llena con agua hasta el 80% de la capacidad del contenedor exterior Se extrae el aire que queda en el ensamble, se cierra herméticamente mediante una tapa y se pliega a través del contenedor exterior Ejerciendo presión sobre el ensamble de los contenedores inferiores, forzando al agua a desplazarse hacia el 20% de espacio vacío De esta manera se inicia el amortiguamiento del impacto Si el contenedor exterior se rompe durante el impacto, el ensamble de los contenedores flexibles inferiores se despliega y sale por las aberturas envolviendo al vehículo Esto alarga el tiempo de contacto e incrementa la capacidad de amortiguamiento del impacto Si durante el impacto se perfora el ensamble de los contenedores flexibles inferiores, el agua sale por las perforaciones Liberando parte de la presión ejercida sobre el agua, pero el ensamble no se revienta De esta manera incrementa la capacidad de amortiguamiento del impacto Amortiguadores de impacto existentes en el mercado Amortiguadores de impacto integrados por placa y rieles de acero Algunos pueden incluir cartuchos de distintos materiales Cuando son impactados las placas y rieles de acero se retraen de la parte delantera con una forma peligrosamente punzocortante Y requieren de mantenimiento para remover las partes dañadas y restaurar la posición original de todos sus componentes Si se impacta un segundo vehículo antes de darles mantenimiento Se producen serios daños en los vehículos y lesiones graves de los pasajeros Amortiguadores de impacto integrados con contenedores de plástico que se llenan con arena Cuando un vehículo los impacta, los contenedores de plástico se rompen y la arena sale despedida en décimas de segundo esparciéndose alrededor Lo que deja una superficie muy resbalosa que puede hacer que se patinen los vehículos que siguen circulando por la zona ocasionando más accidentes Después de un impacto hay que limpiar el área y restituir todos los componentes dañados Amortiguadores de impacto integrados por estructuras de acero combinados con contenedores de plástico que se llenan con agua La parte frontal que hace contacto con el vehículo es de acero Por lo que el vehículo puede sufrir serios daños y ocasionar lesiones a los pasajeros Durante un impacto la parte frontal de acero se desplaza a lo largo del dispositivo comprimiendo y rompiendo los contenedores de plástico llenos de agua El agua sale despedida en tracciones de segundo Lo cual reduce la capacidad de amortiguamiento del impacto Requieren de un mantenimiento constante para rellenar los contenedores con agua Debido a las pérdidas por evaporación Si se impacta un segundo vehículo antes de darle mantenimiento Las partes metálicas pueden producir serios daños a los vehículos y lesiones graves a los pasajeros Amortiguadores de impacto integrados por contenedores de plástico llenos de agua Cuando reciben el impacto del vehículo, los contenedores se aplastan y se rompen El agua sale despedida en tracciones de segundo Lo cual disminuye significativamente la capacidad de amortiguamiento Requieren un mantenimiento constante para rellenarlos con agua Debido a las pérdidas por evaporación Si son impactados cuando se ha perdido parte o todo el volumen de agua por evaporación Se pierde la capacidad de amortiguamiento del dispositivo Debido a las pérdidas por evaporación